...primeros detenidos implicados en el secuestro de esta empresaria de Jacqueline Salazar. En la nota que vamos a presentarles a continuación, hemos detallado los principales rasgos que resaltaron en este peritaje psicológico realizado por la policía. Impulsivos y manipuladores, sin empatía y con tendencia a romper las normas para satisfacer sus propias necesidades, son algunos de los rasgos que describen la personalidad de los tres primeros detenidos implicados en el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar. Latina Noticias tuvo acceso al perfil psicológico de esos tres presuntos secuestradores, conocidos como alias Cheto, Cejón y Narizón, capturados durante el rescate de la empresaria. Este es Luis Andrés Chaupis Morales, alias Cheto. Presenta rasgos antisociales, rompe con las normas y es impulsivo. Para el médico psiquiatra Carlos Bromley, una impulsividad que puede escalar a delitos mayores, como el asesinato. No hay una barrera que impida que uno escale hacia lo extremo, y potencialmente son capaces de todo. Son capaces inclusive de quitar vidas humanas en su propio beneficio personal. El peritaje psicológico revela que tiene una personalidad superficial, sin empatía y manipuladora. Ellos no tienen empatía, son mentirosos, son astutos, son manipuladores, y son capaces de actuar de manera organizada para lograr sus objetivos. Este otro detenido, Tino Alfredo Cano Aliaga, alias Cejón, presenta similares rasgos relacionados con la impulsividad, ruptura de normas y manipulación. Tres presuntos secuestradores que durante su evaluación psicológica lloraron durante las preguntas. Una reacción que para el médico psiquiatra puede formar parte de la manipulación de estos criminales. Porque saben que las lágrimas conmueven. Pueden llorar como si fueran lágrimas naturales, como si fueran personas que están sufriendo, cuando en realidad no lo están haciendo. De acuerdo a la especialista, este entorno familiar no determina los rasgos impulsivos y manipuladores que han desarrollado estos presuntos secuestradores, quienes permanecerán 18 meses detenidos a la espera de su sentencia. Seis de la mañana con 37 minutos. Mucha atención con la siguiente información política. La Comisión de Constitución del Congreso está debatiendo...